En otros temas, madre e hija resultan lesionadas a ser embestidas por un camioncito en una calle del barrio Laureles Sur. Marjorie Jarkin estuvo en el lugar y nos cuenta qué fue lo que ocurrió. Seis años de conducir tiene Walter Ríos de 27 años y nunca se había visto involucrado en un accidente de tránsito. Sin embargo, hoy en la entrada al barrio Laureles Sur colisionó con el motorizado Miguel Ángel Palacios, quien junto a su mamá iban a ingresar en un callejón cuando se dio el impacto, lo que provocó que estos salieran por los aires y cayeran en el boulevard, resultando con golpes, escurriaciones y fracturas. ¿Qué dirección trae? Sería de sur a norte. ¿Vendes algún tipo de producto? Sí, pan. ¿Y entonces vos venías y los muchachos en la moto iban a entrar al callejón? No sé, venía tal vez buscando una dirección que de pronto se metió y no sé en realidad. ¿No pudiste boya esquivar? Frené, lo esquivé, pero se metió más. Tras el impacto, la preocupación de la familia de los lesionados era la condición de Damaris Mendoza, quien es diabética. Su condición es estable, lo que presenta es una fractura cerrada a las piernas derechas. Va a ser correlado a la alemana nicaragüense. Agentes policiales del Distrito 7 realizaban el croquis del accidente sucedido de la cañada de Sabana Grande, una cuadra hacia el sur. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Harkin.